Estaba adquiriendo esa personalidad que yo estoy requiriendo porque tenemos un grupo muy capaz, tenemos un tipo de calidad, tenemos un tipo de experiencia aunado con juventud entonces lo que estaba haciendo Corras era esperarnos, esperarnos, esperarnos la propuesta, la propuesta le decimos a nosotros, un tipo de Corras nos meten el gol, nos impulsan a uno ellos adelantan un poquito las líneas, aun así un poco aprovechamos los espacios y bueno, a partir del gol que nada notábamos se nos hizo un poco más, no fácil, pero más tranquilo el partido porque ellos se abrieron, entonces aprovechamos esos espacios que nos tienen que dar Todo nos está cerrando muy bien, nos falta, nos falta todavía desarrollar toda esa calidad, esa capacidad que tienen los jugadores lo digo porque es un equipo nuevo es un equipo nuevo que lo fuimos haciendo sobre la marcha y sobre la marcha hemos ido trabajando y nos han ido atendiendo todo el cuerpo técnico, lo que queremos que todos estén hablando de ellos de acuerdo a la calidad la capacidad que tienen los jugadores entonces yo creo que nos falta y viene lo mejor para nosotros bueno, pasen buenas noches bueno, pasen buenas noches